la curazao nicaragua organiza la feria moto fest 2022 un festival en el que se podrá adquirir tanto la motocicleta como repuestos originales accesorios y servicios técnicos ubicados en la plaza del centro comercial metro centro en managua bienvenidos a este moto fest 2022 organizado por curazao donde pueden encontrar las diferentes marcas de motocicletas existentes en el mercado el objetivo de esta feria es brindarle a los clientes un plan de beneficios especiales como es el plan de financiamiento con una tasa competitiva la tasa competitiva y más baja del mercado tenemos beneficios como doble casco seguro full cover gratis cupones de mantenimiento y el tanque lleno también en la feria pueden encontrar baterías lth casco lc2 y por supuesto nuestra marca privada de accesorios true rider que son que va desde casco guantes chalecos mochilas en fin es una gran variedad igual repuestos akate akate es la marca privada de curazao en nuestra de nuestra línea de de productos de motocicleta y tenemos una alta gama en este producto tenemos motocicletas deportivas motocicletas montañeras motocicletas sport de motores desde 110 hasta 250 desde este 29 de septiembre al primero de octubre son los días que podrás aprovechar de esta gran oferta los días de feria los días de feria son del 29 de septiembre al primero de octubre de 10 de la mañana a 6 de la tarde así que aprovechen los beneficios y las promociones especiales que tenemos en plan de feria para noticias 12 luisa centeno 10 de la tarde así que no la tenemos en plan de feria con la